Música Muy buenas, doy el aparato y nos vamos a divertir un rato y estamos en un nuevo episodio para Marvel Ultimate Alliance 2 Así, mejor, vale Ahora llenóis el micro Ok, y vamos a coger esa experiencia tan buena A ver si podemos mejorarnos de algún personajillo Vale, tenemos un puntito Vale, el Baton Whip, que esto para enemigos singulares va muy bien Habilidades Precise Strikes, Radar Sense Vale, Precise Strikes, ¿no? Ah, no tengo dinero, es verdad Vale, vamos a cambiarnos pues de héroe Ajá De momento de con esto no tengo esto Ni puedo Sí que puedo Sí que puedo Bueno, podemos mejorar el Spide de Sense este Venga va, ¿por qué no? ¿No tenemos más? A ver Más uno de Focus A lo mejor esto iría bien para ir recolectando más experiencia y ir subiendo más rápido de nivel Sería interesante, supongo A ver, un segundo que suelto un desplegable de... Del chat, por si... Ahí lo tenemos Perdonad por la espera ¿Qué tenemos? Nada Y el último, Mr. Fantástico Mira, sí, podríamos mejorar esto Ah, todavía no podemos porque lo tengo bajito, ¿no? Bueno, pues, mientras tanto vamos a mejorar esto Ok Eso, molaría ponerle auto-spending points La verdad Ok Ahí está Pam Ahí está Y ahí Y en cuanto a esto también... Bien Ajá Y supongo que solo quedará este... Que lo tiene Perfecto Vámonos A la aventura Ok Aquí tenemos a Black Widow Bueno Tampoco nos vamos a poner aquí charlitas Pero bueno, aquí lo que os explicaré un poquito es Que están bastante divididos ¿Ok? La gente aquí está dividida Y no saben qué hacer Hay como dos bandos Vale, un juego Bien Ahí tenemos a Thor Aquí tenemos a Thor Tomaste... Tomaste parte en conducir a Galactus fuera de la Tierra No sé, no sé, cosas muy raras ¿Eso qué es? La vería Art Bundle No sé Ah, mira, había un audio Vale, y para irnos a la misión Supongo que será la parte central, ¿no? Aquí Sin más dilación Vámonos Next mission Voy a irnos a la Ahí está Vale, ahora vamos a investigar como unos túneles, ¿no? Ok Pues voy a ver qué tal los túneles estos Vamos allá Vale, vale Tienes que hacerlo por aquí Y toma, hijo de puta Claro, y si voy subiendo el melee Supongo que las cajas romperé de uno O sea, de una, perdón Cuidado Ya me ha disparado, me cago en la hostia Vale Ahí está Cajas grandes Ah, pero no contiene nada, ¿verdad? Vaya Voy a ir a aquí, hombre Ahí está Y cajitas Cuidado que aquí detrás también tenemos cosas Aunque no lo parezca, focus Bien Focus es como apuntar, ¿no? Focus es como Hacer focus es como Sí, apuntar a una cosa, ¿no? Ahí está Venga Fantástico Tontísimo que no salen de nada ¿Todavía quedan? Madre mía Tira para allí Ah, que tenemos aquí otra zona ¿Qué dices? Es verdad Dale, ahora nos aportamos Bueno, ¿verdad? Sí, hago con eso Hola Me he reventado Ok ¿Y entonces por el otro lado ¿Dónde se iba? Oh, oh Vale, es bastante grande esto, eh Vamos a coger las cajitas Bumba Oh Sí, sí Pues si me hacen escudo Lo reviento Pam, 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 pam ¡Eh! Estaban en el baño Hay uno en el baño Toma, toma, toma Muerto en el baño Ja, ja La peor muerte Ahí está Ahí está Otra más Perfecto Qué montón de cajas Dios Necesitamos a Spiderman en esto Ahí está Y más ¡Eh! Archivos ¿Por qué me ha reventado eso? Aquí están pasando cosas Y no sé el qué Cuidado ¿Qué pasa ahí? Tengo que reventar eso Supongo, ¿no? ¡Eh! Tengo este poder ¡Oh! Hemos te bloqueado Un nuevo poder, chicos Vale, vale Va a ir bastante bien con este, eh Pam So good Madre mía Cómo revienta Dios Fuera, fuera, fuera ¿Otro en el baño? Madre mía ¿Qué están? ¿Todos esperándole a que saliera o qué? Vale Ahí está Desactivado Ah Y por esa parte teníamos la puerta Ok, ok, ok Vale No era la secundaria Era principal como una casa Vamos a ir por aquí, pues Ahí está Ahí vamos subiendo Pam Pam Si pasamos por aquí Ah, vale Se abre y qué Buah Un ejército Pero es lo que os decía Siguen siendo los mismos Eso es lo que no me acaba de Marvel Ultimate Alliance 2 Oh, 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 oh Qué poder Dale, dale No puedo girar la cámara, tío Se queda estática ahí Eso tampoco me acaba Aunque también os digo En el otro juego También había muchas partes En las que no podía mover la cámara Lo único que aquí Creo que hay bastantes más, eh Abusan mucho de eso Vamos a ir por aquí Que es la puerta que hemos abierto Vale, fuera Pam Morid, hombre Morid No tengo poder Pues toma Vamos pitando Hay otra puerta por ahí, eh A lo mejor tenemos que abrirla ¿Quién hay aquí? Oh La primera que vamos a tener La chica maravilla Ah, no Esa es Miss Marvel Capitana Marvel Esa es Shocker, ¿verdad? Shocker Ahí está Shocker Vale, por él Vale Ahí está Vamos a tener un ataque Un ataque de estos fuertes Ahí está Contra las cuerdas Lo tenemos, hombre Ahí lo tenemos Hombre Vete Vale, vamos a romper esto Activamos ahí Miss Marvel La tenemos Eh, ¿os puedo ayudar? Vale No sé si la tenemos O si no la tenemos Espero que no puedas perder Un personaje por eso Vale, vámonos Es posible que volvamos Por la puerta ahora, ¿verdad? Por aquí Vale Ya está abierta Hola Yo no me había pispado esto, eh Estaban aquí desde el principio Lo dudo Pero estaban escondidos Eh ¿Qué hacéis aquí escondidos? Qué caguitas Están a tope, eh Vale Pum Ahí en medio de todos Ok Dale, dale Mira Mira, con esto también lo tengo Tengo un ataque especial Pam Bien, bien Vámonos Y completamos Ya la tenemos Eso sí De momento Los que tengo Me van bastante Bastante bien Puede que Iceman Es que yo me acuerdo Que había una Que era muy Muy fuerte Pero muy Muy fuerte Una animalada Muy, muy fuerte Pero no me acuerdo Cual era A lo mejor Si la veo La recordaré Es una super heroína Es que como en este juego Hay de diferentes Sorpresa ¿Eso qué es? Asgardian Rune Pues supongo que Estos fragmentos Nos dan alguna Que otra cosa Pam Ahí está Vale A ver, espera Vamos a Ay, ay, ay Vamos a romper esto No, pero conmigo aquí No Ha estado a punto De morir Iceman Iceman Ahí está Vale Tenemos que destruir Municiones Espera Entonces aquí hay una No No Hola Hijos de perra Vale Pues subimos Perfecto Ahí está Tú dales Tú dales Tú dales Tú dales Spider-Man Ha subido de nivel Bien Vale Estas son las municiones ¿No? No, esto Vámonos Vámonos Mierda Tres de seis Tres de seis Bien Mira, aquí tenemos una Bueno, sí que duras tú, ¿no? Toma, pues Otra que se va a la verga Cuatro de seis Vale Seguimos ¿Por aquí? Por supuesto Vamos Es esto, ¿no? Claro Bien Solo nos queda una Ok Va, que llegamos Aquí Uy Aquí, aquí, vale Encontramos Es esto, es esto Bumba Nos alejamos Y pegamos con el látigo Mierda, tío Vale Sí, sí, sí Lo completamos Algo va a pasar ahora, ¿verdad? Tengo poca vida, coño Vale ¿Qué pasa ahora? Robots Robots Asesinos ¿Dónde, dónde? Por aquí ¿No? No No puedo volar Mientras he dado esto, eh Ahí está Toma Soldadito marinero Conociste una sirena Vámonos Spider-Man Ahí está Cantarín, eh Tres enemigos a la vez Green Reaper Ah, no, no solo a la vez Vale, a ver Targeted Ahí está Ahí Lo tenemos Boom Boom He escapado Vale Porque ahora Es como que hace una gilipollez Pero bueno, le vamos a dar durísimo Vale, dale Vale Vale Todavía no le hacemos daño Esperemos a ver así Ahí Seguimos Mitad de vida Mitad de vida Vale, vámonos Vámonos Que revienta Que te cagas del tío, eh Ahí está Vale Dale, dale Va, que con este me lo cargo Apartaros ahora Que nos dé con esto Cuidado Vamos Está desprotegido Guiado Vale, va No te pongas ahora Con la espadita, eh Que nos conocemos Vale Y muerto que estás Bien Toma Ok Fantástico Tenemos que pasar por ahí Con mucho cuidado Por supuesto No, hijo de puta Vale, va Estamos arriba, chicos No hay complicación Y... Pumba Y... Pumba Es como... En el primero Hay una parte Que es así Igualita Pero que no puedes romperla Así Tienes que romperla Tirándole una cosa encima Vale Vale La Empendia en technology Ah, ¿tenemos que romper Todo esto? Sí, al indicado Vámonos Otro más Todo reventado Todo reventado Eso también Vamos Seguimos, seguimos Seguro que os habrá costado Muy caro Ja, ja Otro más Esto también ¿Verdad que sí? Vale Seguimos ¿Y si lo hacemos con este? No Pero está dentro de esta sala ¿Verdad? Ahí está Eso todavía está ¿Verdad? No Esto sí 12 y 14 Aquí falta algo ¿Eh? ¿Aquí? ¿Quizás? ¿Se quiere tecnología? Mira, power up Power pip Oh Se viene parte Espelundante Le cayó en la cara Y ni se ha enterado Se viene parte Un poco Espelundante Oh Esta es la nueva Doctor Muerte Lucía Bombardas Lucía Bombardas Ya nos enfrentamos Contra ella Supongo Y su séquito O son revividos No sé No sé cómo Cómo lo gestiona Pero vamos a intentarlo Chicos Si solo Nick Fury Estaba con vos Para ver Esto En primera vez Pero Él Lo verá En breve El todo El mundo Lo verá Vale Vale Están destruyendo La ciudad Guello guello Esto en el primero No pasaba Va a destruir Nuestra casa Al igual que Nosotros hicimos Con ella O sea Con la suya Perdón Tenemos que destruir Esto Ahí está Vale Y ahora va a bajar Este Ok Antes de destruir Los otros cañones Tenemos que matar A este Tenemos que hacerlo Por separado Porque si no Nos revientan La verdad Vale No tiene tanta vida Lo podemos reventar Que si Que si Que si Que tiene el escudo Yo también me sé poner el escudo Cabrón Ahí está Vamos Ahí está Con este Con este Eh No te vayas Tú dale Tú solo dale Ahí está No le queda mucho Bien Nos cargamos al primero Vamos a poner el siguiente cañón Ahí está Queda uno más Bien Lo tenemos Ahora va a bajar del cañón Seguramente No Que aún queda Un poquito de este Ahora Vale Este es Shocker ¿No? No Este es otro Vale Este Tú dale Tú dale Pam Pam Ahí está Ahí está Tú dale Le queda mitad de la vida A este No sé quién es realmente Porque no sale El El nombre Pero es uno de esos jefes Que hemos ido combatiendo Hasta ahora Vamos Vamos Bien Dos de cuatro Hostia Pero como revienta ¿No? Hola Hola Bueno A dos A lo mejor Si que no nos podemos hacer Venga va Con dos cojones Nos hacemos a los dos Eh Vale He reventado otro cañón Cuidado Ahí está Ahí está A la mujer A la mujer A la mujer Dale Tú dale A este Shocker Vale Dale Más Más dolor Ahí está Sigue Pam 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 Tú sigue Tú sigue Así murió Así murió ella No murió así ¿Vale? Solo quedas tú amigo Y te vamos a dar al pal pelo Ahí está Vale Seguimos Está a punto de morir ¡Muere, puto! Ahora contra ella Contra la jefa final ¡Basta ya de relleno! Vale Cuidado y no toquemos esto ¡Joder! Ahí está, tenemos que reventarlos Ahí, por ejemplo este Ahí está, uno menos Y cada vez que lo reventamos Podemos pegarle Ahí está Cuidado que se vuelva a poner Vale, cuidado Partémonos Ok Ok, acabamos de reventar a este Y un poquito más de vida ¿Qué le quitamos? ¿Qué le quitamos? Tope, tope Cuidado Vale Lo acabamos de matar Como que se alimenta de su vida, tío Vale Cuidado que se vuelve a cargar Vale La última La última vida Ve los jefes de aquí Hay algunos que tienen mecánicas guapas ¡No! Va, al último Bien Seguimos Ahí está Bien ¡Oh! ¿La hemos derrotado? ¡Toma! ¡Jódete! Esta bombarda es complete Bueno Ahí nos explicaron un poquito Lo que ha pasado ¡No! 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 y el resto de nosotros nos preguntarán por qué esta horrible tragedia tenía que suceder. ¿Has escuchado lo que están diciendo sobre esa misión en Liberia? ¿Veis como que están separados? Ahora se pelean. Ah no, ahora les dice por qué estaban peleados. ¿Me parece que es algo así? No, no porque todavía... No, no, es ahora donde viene Civil War. Es ahora. En este preciso instante. Así que chicos, espero que os haya gustado. Dale like si es así. Comentad lo que os de la gana. Suscribiros para muchísimo más. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!